Y así está decorado la calle porque es de fiesta en Monforte. Quiero adornar hoy de Navidad, pero no sé, ya me cansé. Mira, he puesto todas las cocas ahí que tenía. A ver si los guardo que voy a hacer, no sé ni cómo hacer. Parece un regalo. Estamos haciendo un cuadro de Navidad con el cuadro grande que tenemos. Hay que... más, baby. Baby, no tengo muchas... ¿Muchas qué? ¿Grapas? No. No sale. No, como sale no. Tiene que salir bien. Bueno, lo tiraremos adelante. Sí. Muy parece un regalo grande. No pienso. me parece un regalo grande. ¿Puedo ir haciendo caja? ¿Alguien? No. ¿Pueden seguirme y enseñarme por una pequeña parte de mi... ¿Pueden seguirme? No. No. ¡Miro! ¡Para por favor! ¡Que vaya a enseñar por favor! Este lo quiero picar blanco, no sé si me da tiempo a pintarlo rápido blanco. Voy a ver. Este lo estoy... El año pasado... Este año de verdad no tengo tiempo. No tengo tiempo. El año pasado no estaba trabajando y pude hacer muchas cosas. A ver, a ver, a ver, a ver... Esto es una... No. 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 No, no, no No, no, no ¿Qué es? A ver No, inventa, ¿no? No ¿Así, no? ¿O hay más largo? No, así es, creo Puede ser que hay algo de más ahí Ah, son otras maderas ¿Y si mezclamos blanco con verde? Al menos ¿No? Luego, rojo, pintar en rojo Lo que quieres No hay rojo Yo también pensé que había rojo Pero para... Es que no, con esto no... No, mira Sí, no hace muchas cosas, no Esa es agua Esto no va a dar Esto no va a dar ¿Qué es? ¿Ah, sí? Sí Yaco Idiota Yaco le hace por joder Porque tú sabes que a Yaco le gusta molestar ¿Y ver? ¿Que se pica? Sí Sí, sí Más, más le da La, 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 la Strike the harp and join the chorus La, 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 la Follow me in very measure La, 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 la While I tell a fuel-tide treasure La, 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 la Con solo esta cola de madera Se pega No hemos usado ni clavo Bueno, aquí sí Tornillos para el base Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis pedazos de piedra De piedra Seis pedazos de madera Más con base Y tornillos Y pega Solo de eso Ahora si quieres pintarlo Lo pintas Si quieres escribir algo Escribe Nosotros queremos escribir algo Pero no sé que tú no pude ver ¿Qué? 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 ¿Qué?